...como de cruce de pitbull, preciosísima, tranquilita, que estaba en su chenil, la hemos sacado aquí con la correa pasea, genial, mire pasea con la correa, súper tierna, cariñosísima, mire que bien pasea, es una modelo total, está un poco delgadita, pero bueno, es muy guapa y es muy buena con nosotras, que sí, se aporta muy bien, no ha dejado ponerle la correa ahí sin problema, y mirarle todo y se te pone dos patitas para que la ascarice, mira como es muy buena. Más buena. Y es súper bajita, para ser pitbull o sí, hombre jovencita, tendrá un año o así, pero bueno, es bajita. Preciosa. A ver, ven conmigo, saluda a la cámara, ven. Pichilla, ven. Mira, ven, saluda aquí, di hola, di que querés irte para una casita. Qué buena. Amén.